En primer lugar agradecerles a todos ustedes su presencia, disculpe hace estos minutos de retraso y agradecer muy particularmente a los miembros del diálogo social que una vez más en esta reunión del Pleno pues hemos tenido un debate que siempre es algo más extenso de lo que teníamos previsto y por tanto agradecer a los máximos dirigentes que ustedes conocen, por parte de las organizaciones sindicales a Vicente y a Justino en comisiones sobre la UGT y a Santiago por parte de CECALI y nos acompañan en esta primera fila el voce y consejero de Empleo, Mariano Gredilla, David por parte de CECALI como secretario general de CECALI, por parte de comisiones obreras nos acompaña tanto Gelo que está ahí al fondo como Nino y por parte de UGT tanto Ebelio como Raúl. Lo que hemos hecho es en primer lugar un repaso de cómo está la ejecución de las actividades de los acuerdos del diálogo social y en segundo lugar unas previsiones de las líneas de trabajo en el inmediato futuro. En primer lugar respecto al repaso recordarles a todos ustedes que en el mes de febrero de este año 2018 el 15 de febrero suscribimos nueve acuerdos del diálogo social que si sumamos a acuerdos que se firmaron en ejercicios precedentes y que tenían una vocación de continuidad más allá de lo que era un mero ejercicio presupuestario pues estamos hablando que a día de hoy tienen vigencia un total de 20 acuerdos del diálogo social que siguen vivos de los casi 100 que se han firmado pues digamos que 80 se han dado por cumplidos y 20 están en fase de desarrollo de ejecución nueve son los últimos que se formalizaron el día 15 de febrero de este mismo año y el resto provienen de ejercicios anteriores si ustedes recuerdan por ejemplo el año anterior pues hubo un acuerdo en materia de educación que tenía continuidad para varios ejercicios y por lo tanto sigue en plena vigencia igual ocurre con algunos otros acuerdos que siguen plenamente vigentes hemos repasado cuál es la situación actual de estos acuerdos y a día de hoy hemos constatado que en lo que son las medidas del plan de empleo se han ejecutado y están en fase de ejecución un total del 89% de las medidas acordadas en el último plan de empleo que está en vigor para este año 2018 han sido ya convocados todas esas 89% de las medidas y en lo que respecta al presupuesto supone un 90% de los créditos presupuestarios inicialmente considerados eso supone que de un total de 98 medidas previstas en ese plan de empleo para este año 2018 están ya convocadas y por tanto en fase de ejecución o ejecutadas en su integridad un total de 87 87 de las 98 medidas están ya en esa fase eso supone el 89% de las medidas y en lo que respecta al presupuesto eso supone un total de algo más de 136 millones de euros que se encuentran en esta fase ya de ejecución o de convocatoria realizada que supone el 90% de los créditos inicialmente considerados y computados nuestro objetivo es alcanzar el 100% nos queda el último trimestre del año que se inicia precisamente prácticamente en esta misma semana y por tanto somos conscientes de que hay algunas medidas por ejecutar y de las que están en fase de ejecución pues hay que completarlas en su integridad porque lógicamente si están ya convocadas las ayudas y están presentadas las solicitudes pues hay que resolverlas todo ello antes de que completemos este año 2018 esto en cuanto a las fases actuales del nivel de ejecución de los acuerdos y con lo que respecta al balance también de esa comisión especializada que hemos creado en el ámbito de la difusión hemos constatado que hay tres líneas fundamentales de actuación recordarán ustedes que creamos esta comisión fundamentalmente como consecuencia de la constatación de que Castilla y León es una referencia yo diría que incluso a nivel internacional en lo que es el diálogo social y que habíamos recibido por parte de muchas entidades de dentro de España pero también de fuera de España su deseo de conocer nuestra experiencia también de poderla contribuir a mejorar entre todos y que pudiera ser difundida en diferentes ámbitos a estos efectos hicimos tres líneas de actuación la primera de ellas tenía que ver con la difusión de esta experiencia ustedes saben que estuvimos en la OIT en la Organización Internacional del Trabajo donde se puso de manifiesto en las reuniones que allí tuvimos que esta experiencia no solamente era algo único en el conjunto internacional sino que como consecuencia de ellos también era una referencia en ese mismo ámbito tuvimos una presentación en el ámbito del Consejo Económico y Social a nivel nacional en Madrid donde nos acompañaron los líderes sindicales y empresariales del conjunto nacional presentando también la experiencia de Castilla y León y conociéndola para que fuera extendida en el conjunto nacional y también ustedes saben que la primera presentación con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo a nivel nacional de lo que es el trabajo del futuro se hizo en nuestra comunidad autónoma y hace algunos meses la segunda se va a hacer todavía no se ha hecho en el ámbito de la comunidad de Aragón y por tanto hemos hecho esta fase previa al margen de las labores que haya hecho cada organización individual en la que también hemos podido participar en la medida en que lógicamente la colaboración es conjunta hemos en segundo lugar seguido desarrollando la cátedra del diálogo social y el sindicalismo que ahora da un paso nuevo en este curso 2018 hacia la cátedra online es la única cátedra que existe en Iberoamérica de estas características y por tanto a la formación presencial que ya teníamos se une la formación online para que muchas personas fundamentalmente en el ámbito de América pues puedan tener esta formación y este currículum en este tema del diálogo social y sindicalismo y en tercer lugar y por último pues hemos hecho este mismo año 2018 una primera experiencia que lo habían pedido también las Cortes y habíamos acordado con las Cortes de presentar los acuerdos y el balance de las actuaciones a las propias Cortes de Castilla y León algo que hicimos entre los meses de mayo y junio de este mismo ejercicio esto en cuanto al balance y las actuaciones que tenemos por delante en ejecución de las mismas y nos hemos planteado unas líneas de trabajo para el futuro inmediato que tiene una serie de materias que hemos previsto debatir y analizar para intentar llegar a acuerdos y también un escenario temporal en el que estamos barjando el escenario temporal por comenzar por esto último somos muy conscientes de que en el año 2019 pues está marcado como es natural y ustedes conocen por el fin de una legislatura y también el deseo como ha sido en precedentes anteriores es que los acuerdos se puedan formalizar en un periodo que para nada entre en conflicto con el debate natural propio de un proceso electoral como el que se va a vivir de tal forma que el diálogo social pues esté fuera de ese debate como así queremos todos y que por tanto nadie pueda sacar ni ventajas de la firma de los acuerdos del diálogo social ni someterlo a debate dentro de lo que son los procesos que vamos a vivir en el próximo año y por tanto a todos nos gustaría que bien antes de finalizar este año o bien en las primeras semanas del próximo año o en todo caso en el mes de enero pues pudiéramos tener finalizados los acuerdos para el año 2019 también siendo conscientes que son acuerdos para todo el año y que con eso también estamos condicionando en cierto modo pues la actividad del gobierno que resulte del proceso electoral que vamos a vivir porque lógicamente la primera mitad del año corresponde al gobierno que firme los acuerdos pero la segunda mitad corresponde al gobierno que resulte de ese proceso electoral y en segundo lugar en lo que tiene que ver con las materias hay cuatro materias que nos parecen especialmente importantes que es sobre las que vamos a trabajar algunas mesas ya están constituidas otras serán claras la primera de ellas tiene que ver con la estrategia en materia de competitividad el acuerdo marco de competitividad de Castilla y León sobre el cual ya estamos trabajando y estamos hablando que tiene esos ejes que ustedes ya conocían la internacionalización la innovación y el acceso a la financiación por tanto el cómo va a competir Castilla y León en el nuevo escenario del futuro en el escenario de la globalización donde será muy importante desde ese punto de vista pues todo lo que tiene que ver con la economía 4.0 y la digitalización donde vamos a hacer un hincapié especial en este ámbito el segundo eje sería el eje de la energía es un eje esencial para nuestra comunidad autónoma representa como ustedes saben más del 2% del PIB de Castilla y León y tiene un peso muy importante dentro del PIB industrial y que nosotros defendemos la idea de un mix energético que siga permaneciendo con determinadas actividades hablábamos del futuro del carbón pero también del futuro de las térmicas que siguen siendo necesarias en los próximos años dentro de ese mix energético el tercer eje que nos parece también fundamental para intentar llegar a acuerdos es el que tiene que ver con el plan de empleo de Castilla y León para el año 2019 ustedes saben que tenemos firmada una estrategia en materia de empleo formación prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida laboral y familiar esa estrategia tenía un periodo de ejecución 2016-2020 y por tanto estaríamos hablando del penúltimo año ya de ejecución de esa estrategia tenemos también el aval de los años precedentes y sobre la base de qué líneas son las que queremos profundizar y qué líneas lógicamente son las que a lo mejor por las nuevas circunstancias económicas pues conviene reconsiderar es por lo que servirá de base para la negociación y el acuerdo en su caso en torno a ese plan de empleo para el año 2019 y por último se planteaba un colectivo especial sobre el cual hacer un eje de atención para el próximo ejercicio que es todo lo que tiene que ver en torno también al eje de jóvenes pero también vinculado pues al retorno de de población acá en nuestra comunidad autónoma y el fomento también vinculado a todo lo que tiene que ver determinados aspectos en el ámbito demográfico ¿qué queremos decir con ello? ustedes saben que el año pasado un eje específico de actuación un colectivo sobre el que hicimos un hincapié especial y que tiene continuidad el año 2019 fue el de los mayores de 55 años en aquel caso hablábamos de un problema claro de nuestra comunidad autónoma muchas personas muchas mujeres y hombres de 55 y más años que como consecuencia de la crisis habían ido al paro que estaban en dificultades de acceder a un nuevo empleo como consecuencia de esas circunstancias de su edad y que teníamos que desarrollar una estrategia específica en torno al mismo porque eran muy conscientes de que esa situación de desempleo determinaba no solamente su pensión del futuro que se iba a ver afectada de forma negativa sino en algún caso que algunas personas pudieran ni siquiera tener el número de años acumulado para recibir una pensión contributiva como consecuencia de esas circunstancias este año nos parecía que pensando en el futuro todo lo que tiene que ver con los jóvenes y con los aspectos vinculados a la juventud y el empleo y la integración de los mismos era especialmente importante esto afecta y somos conscientes de ello pues a varios ámbitos de actuación del conjunto de la Junta de Castilla y León evidentemente en materia de empleo es esencial empleo acceso a las nuevas tecnologías porque lo generalmente los jóvenes son los que pueden impulsar en mayor medida todo lo que tiene que ver con la economía punto cero pero también en el ámbito de la formación estamos hablando de competencias en materia de educación de la dirección general de familia en la medida en que hay también algunos ámbitos de actuación con jóvenes también para para fomento del empleo tiene que ver el ámbito educativo sin lugar a dudas porque ahí se realizan de las actividades que tienen que ver con la formación y cualificación de jóvenes también para la inserción lo tiene que ver con el ámbito de la consejería de presidencia porque estamos hablando de determinadas cuestiones como pueda ser en lo que tiene que ver competencias en materia del consejo de políticas demográficas y fundamentalmente quizá el retorno de personas a nuestra comunidad autónoma tiene que ver en el ámbito de la consejería de economía y hacienda por cuando ahí sean ciertas becas etcétera en materia de juventud y para acceso de jóvenes a un empleo y tiene que ver también en el ámbito de la consejería de fomento por cuanto somos conscientes que quizá acompañar el empleo si exigen algunas circunstancias una movilidad demográfica sería bueno que viniera acompañado de determinadas actividades en materia de vivienda así se lo hemos planteado precisamente planteando la idea del empleo y el acceso a la vivienda para los jóvenes sobre todo en el caso de que hubiera algún tipo de movilidad geográfica ese es un poco el repaso que hemos hecho que yo he querido resumir en estas palabras